Este es un curso de capacitación en el cual, para desarrollar toda la parte de fútbol, infanto juvenil, y bueno, vinieron dos profesores de la Universidad de Luján a desarrollar esta parte teórica y práctica. Se invitaron a todas las instituciones de los clubes sociales, profesores y a todas las instituciones que querían participar de este curso de capacitación. Como el Intendente siempre nos pide, Luis Andreotti, realizar todo lo que tiene que ver con el deporte y la contención social, bueno, esto es una herramienta más que le vamos a dar a los clubes para poder desarrollar esa actividad que también le hacen a los chicos y a toda la comunidad de San Fernando, teniendo 16 instituciones que están participando del torneo, más de 1.900 chicos tenemos en el torneo en la Liga Infantil de Fútbol, más los menores cadetín juveniles, así que estamos alrededor de 2.500 chicos participando de los torneos todos los fines de semana, y bueno, esta es una actividad más para que ellos puedan seguir desarrollando esta actividad. A los chicos, aparte de enseñarles cosas técnicas que les aprendan a convivir, aprendan a compartir, y el deporte tiene que ser una cosa de unidad y que no son deportes individuales, que son deportes de grupo y que es importante compartir. Se han perdido tanto los valores y es muy importante volver a recuperarlo. No va a ser fácil, pero bueno, de a poquito con esta iniciativa hay que tratar de pregonar y de empujar para que esto suceda. Que los docentes de la universidad vinieran a dar un curso a todos los responsables de las escuelitas de fútbol municipales. El objetivo de la charla, ¿no es cierto?, esta es la formación de los chicos en el fútbol, desde la edad preescolar hasta la edad de la juventud, donde trabajos coordinativos, trabajos, ejercicios con pelota, y a su vez, cómo trabajar, que el chico no es un adulto en miniatura, que al chico hay que respetarlo, que al chico hay que tomarlo como un juego, como que el deporte es un juego y no una presión, poner una presión desde los entrenadores, desde nosotros, para que el chico pase un momento placentero, agradable y pueda disfrutar del deporte.